Antes de comenzar con este video, una aclaración y anécdota rápida. Con anterioridad había subido un video acerca del por qué no había podido subir videos el año pasado, ahí expliqué cuál era la razón de mi ausencia y esto se relaciona con lo que verán a continuación. Pues trata de que el año pasado 2023, subí este fancomic de la franquicia de videojuegos Douyin, Toho Project. Lo había subido a páginas como a Faneo, Wattpad y Deviantart, pero en esta última paginita ocurrió que mucha gente crítico esta página del cómic, que están viendo a continuación. Todo se debe más que nada porque el personaje de Frederic que es aquel que está ejecutando el golpe a Rumia, pues causó muchas molestias más que nada por ser un personaje desconocido para muchos, la verdad fue culpa mía no haber puesto más contexto que la primera página del cómic, para hablar y dar más contexto sobre ellos. Estos que ven en pantalla, son Creación Mía y los apodé como Los Dinámicos, estos personajes los había utilizado anteriormente, para un fanfic de Equestria Girls de nombre Beyond. La historia de ese fanfic era que estos personajes viajaban al mundo que estaba inspirado en las películas. Algo que debo comentarles es que este fancomic era la secuela de dicho fanfic, donde los personajes de Los Dinámicos habían quedado varados en Gensokyo después de los sucesos de la historia anterior. Sin duda el mayor error que cometí al subir mi cómic a Deviantart, es que jamás publique los capítulos del fanfic ahí o antes de subir el fancomic, así que la culpa es más mía que otra cosa por no haber puesto más contexto. Después de todo esto, me agüité y fingí hacer que no me afectaron las críticas en mis redes sociales, como lo sería Instagram donde hice varios post después intenté hacer varios cómics, que subí solamente a Faneo y que la neta no me convencieron del todo, me sentí derrotado, creí que esto de hacer cómics no era lo mío y pensaba en abandonarlos para siempre, solo dibujando las cosas que me gustan, hasta que... Este vídeo del canal echando trazos me abrió los ojos, cuando lo vi me sorprendió porque jamás había escuchado sobre ese consejo de que a la hora de hacer un cómic independiente es hacer lo que tú quieras y no a fuerzas tienes que estar llamando la atención de la gente. Ese consejo me sirvió y demasiado a tal grado que cambió mi perspectiva en la creación de hacer cómics. No solo Ferbs, el dueño del canal echando trazos, lo dice, también otros creadores de contenido basados en la creación de cómics, mangas y web cómics tanto hispanos como angloparlantes lo han dicho. Uno crea cómics para gusto tanto propio como para los demás, pero más para uno mismo. Tras esto hice un cómic que hablaba sobre mí y cómo me sentía derrotado acerca del fan cómic y poniendo a mi personaje el señor chango a hacerme reflexionar. Actualmente, me encuentro haciendo mi nuevo cómic de nombre Los Dinámicos, en estos momentos lo he detenido gracias a complicaciones con mi iPad y que no hace mucho me compre una tableta gráfica con pantalla. Con todo esto, he reflexionado que fue un error haber recibido las críticas de mala manera y no ignorar los insultos que habían en algunos comentarios, también que todo eso se pudo haber resuelto de una manera fácil y es haber cambiado la página con la cual todos criticaban el fan cómic, si hice la página que iba a reemplazar a la otra, pero hubo un sentimiento en mí de no querer seguir. Ya después de mucho tiempo, me he dignado en subir este fan cómic de Toho que hice hace casi un año, así que sin más cosas, que empiece ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!